Que el Instituto Nacional de Cultura funcione mal, ese no es motivo para quitarle atribuciones y dárselas a los políticos. ¡Con culpa del gobierno! ¡Estamos en las calles! ¡Con culpa del gobierno! Bueno, acá estamos en realidad todos los arqueólogos, amigos del patrimonio cultural, que defendemos el patrimonio cultural del ámbito de la nación. ¿Y lo que ustedes están pidiendo entonces ahora qué es? Lo que nosotros planteamos es que el congreso derogue, que derogue o que simplemente archive este proyecto de ley y que se le dé más fuerzas al Instituto Nacional de Cultura. Nosotros hemos enviado una carta al presidente de la comisión que tiene que ver con educación y cultura, además de otras funciones, explicándole que no es posible que se le quiten atribuciones al Instituto Nacional de Cultura. ¿Para ustedes el congreso no es un ente capacitado para tomar esas decisiones? No, el congreso es un ente político. Está constituido por congresistas elegidos por partidos políticos. En cambio, la declaración o la desmonumentalización requiere un expediente técnico. Y ahí, como es internacional, lo ha declarado así en la última sesión, en la 15, que ha tenido lugar en Quebec, en Canadá. Que para desmonumentalizar no se puede hacer porque se le ocurra al funcionario de turno del Instituto de Cultura o a un político. ¿Usted tiene que pase si el congreso aprueba esta ley? Yo no creo que la apruebe. Hemos enviado una carta a la comisión y esperamos que escuche el clamor de todos los que estamos aquí presentes para que eso no ocurra. Yo creo que la directora ha tenido una postura correcta porque ha salido a los medios de prensa a decir que no le importa el puesto que tiene. Y dependerá de lo que ahora ocurra para las decisiones que se deban tomar.